Daniel, mire, por favor, cuando escuche este mensaje, mándame la clave del Lístriga, por favor, yo la necesito, no me puedo meter en eso porque me piden la clave y yo, ¿cómo hago? Yo quiero tener el Lístriga, esa tochada, yo la quiero tener. Bueno, y creo que con la introducción de este video es hora la explicación de lo que vamos a aprender hoy. Así es, vamos a aprender cómo convertir un audio de WhatsApp en mensaje de texto para evitar pasar momentos incómodos cuando estemos en alguna reunión. Así es que vamos con el video. Bueno, y para no pasar esas vergüenzas simplemente vamos a instalar la siguiente aplicación, se llama Transcriber para WhatsApp. Y con esto ya vamos a empezar a poder convertir esos mensajes. Sería pronto el fin de semana, por ahí el martes. Por ejemplo, este mensaje que acabamos de escuchar, simplemente en vez de reproducirlo vamos a seleccionarlo y le damos compartir. Una vez hayamos instalado la aplicación y vamos a seleccionar la aplicación de Transcriber. Se va a demorar unos segundos y como vemos, pues transcribe el mensaje correctamente. Esto me sorprende mucho de esta aplicación. Sí, claro. Se ya revisamos y lo cambiamos. Yo le digo que es uno de 3 amperios. Por ejemplo, vamos a realizar una nueva prueba con este audio. Y aunque el audio no está muy nítido que digamos, lo transcribe bien. Entonces es una buena aplicación que nos servirá para cuando estemos en alguna reunión o en un sitio donde nos es imposible escuchar un audio de WhatsApp. Bien amigos, esto es todo por hoy. Espero este video les haya gustado. Cualquier sugerencia que tengan, no duden en opinar acá en el canal. Recuerda, si no estás suscrito al canal, dame la oportunidad de suscribirte al canal activando la campanita de notificaciones para que te avisemos cada vez que subamos un nuevo video. Comparte este video, ayúdame a crecer la comunidad de Mundo Android Manía. Acá te dejo todas mis redes sociales y nos vemos hasta el próximo video. Chao, chao.